Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. I am music, I flow. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 eres un besito o un naki, puri explota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny, llegaron los Ananaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje.